Vale, pues estoy en Lady Lake Lady Lake Que resulta que tenía unos críos por ahí que eran malillos Que hacían cosas que no deben Como robar y esas cosas Pero bueno, no sé si hay que hacer algo más Porque es que claro, ayer quería cortar y los puñeteros niños estaban ahí Gracias a todos, nos acompañamos ¿Por qué era eso? ¿Por qué era una hierbecita? Mira, una hierbecita Bueno, sí, todo muy bonito O sea, ahora tengo calor porque me he cambiado la camiseta para no ir siempre con la misma A ver Ah, sí, tenía que ir a la mansión de Alicia Y se me cruzaron los niños en medio Pero yo lo que quería hacer era ir a la mansión de Alicia Entonces, ¿ahí a qué voy? Ahí está su mansión Hay una estrellita ya marcada en el mapa Dios mío ¡Alicia! Ya tenemos que ir a la mansión de Alicia La reparación de Alicia ¿Equí la Está amigable? Ella es el Lily ¡ victorias! ¿Adónde está Alicia? ¿Alicias? ¿Alicia es una delighta en adaptation de Tigiel? ¿Puedes команд a los líderes ir a los líderes ¿Jurada y extranjeros al todo? ¿No se lo sama? Pero bueno... Los ellos son todas el mismo modelado pero son sirvientas. Esta misma la historia pero es que se ve bien. ¡Mira una esposa que продолжamos hablando! Y creo que, si quieres pensar que el tiempo de la infancia... Si. Tienes como unялиbio. Pero, ¿qué tal si lo harán? Esto es lo que se. No, no, es realmente un trabajo de la gente de los que estamos trabajando. Neva, lo que nos ha reducido, es una de las cosas pequeñas. ¡No, pero es súper prof yearnada! El ave éstos al principio. Ahí está... Ahora arreglado. No, 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 no. Sí, me dijo que estaba en el árbol del árbol del árbol del árbol de Arrodite. Entonces, Alicia ha llegado a Isuzi. Pero no es un error. No he escuchado nada de los Jiji. Sí, sí. Entonces, voy a decirle a Alicia. ¡Suscríbete al canal! Sí, pero si es una hermana... Alicia... Siempre es muy difícil. Eso es un preocupante... Desde que empezó a hablarse de guerra Ha conseguido un montón de trabajo Reparación del puente, suministros Espero que sea tragante Pues vaya Eh... A ver No, no, no me he enterado mucho de lo que decía esta gente A ver Suerte que esta sí que se entera No es tan fácil encontrar a un timador profesional Si no quiere que lo encuentren Sé de alguna gente de Marlin Que puede que lo conozca Deberíamos ir primero para averiguar más A Marlin Pues a Marlin vamos A Marlin puedo ir Marlin donde está Que claro Las ciudades y las cosas pues como que no me acuerdo A ver A ver si encuentro aquí el punto de guardado Que ahí hay críos Pero no sé si... O hay críos, gente Pero no sé si puedo hablar con ellos O ya está hecho, ¿sabes? Si, si, probado Son más mercaderes o algo El mercador de Marlin parece extremadamente adinerado A algo no encaja de todo Vale Soy muy escandaloso con los estornudos, eh Lo siento Lo de los niños con Decel Supongo que lo de los niños hay escena con Decel y escena con... Con Cevita a lo mejor Se conoce por tratar con objetos raros como Gemma Siris Pero hace poco empezó a reparar el puente también Para abrir un sitio tan tranquilo como Marlin Ese patán de logos está teniendo suerte con el trabajo Curioso Vale Vale, entonces A ver, Marlin ¿Dónde coño es? Eh... Viajar Aquí, la del gran árbol Ok ¿Alguien me puede explicarme... ¿Puedes explicarme cómo es que han contratado a logos en mercadores de gemas para arreglar el puente? Sabía que comerciaba con Gemma Siris Pero no suministrara... Que suministrara piedra para la construcción Quizá tendría que preguntar algo... Preguntar luego a mis fuentes Vale, vale Voy bien encaminado, eh Por aquí Voy a ver en la habitación Si hubiera algo que me dejara O lo que fuera Y luego ya, pues... Vale, bueno No hay nada No, había un cofre que ya abrí Ok Vale Pues a ver Por aquí Vale, por ahí hay una gema Donde el museo O sea, una estrella De misión de gema Por ahí nada Y por aquí, a ver Ahí eso también hablan A ver Alicia y Maltran Venga, que sí Gracias, señora de la tierra Venga Ya está Bueno, que sí Que no voy a leeros tampoco Porque al final Me estáis diciendo todos tonterías De esto Que ya sé No, que ya sé Que me llevan un poquito allí Y al final Me digáis lo que me digáis Me sale más a cuenta Leer solo a Rose Y que ella me haga un resumen Así bonito Rápido Y que me diga directamente Tienes que ir para acá Y ya está Salimos ganando todos Anda, mira Una plantita Para mí Vale El viejo aquí ya está Y donde el museo Es donde está La estrellita esta A ver Vale Hola ¿Tú quién? ¿Tú eres? ¿Tú eres Logos? Confidente ¿Eh? ¿Quieres descubrir a la espia Que es más información a Roland? Pero si me haces un favor Quizá te ganes mi confianza ¿Qué te parece? Venga ¿Estás dispuesto? Pues tráeme plumas de pavo real Viven en el bosque patinal Solo son plumas Pero ahora que el ejército Ha cerrado Glyden Será difícil conseguirlas Así que has buslado La seguridad de ambos ejércitos Eres increíble Muy bien Confiaré en ti Ya tenía Molo La información que querías Era sobre un espía Del imperio de Roland ¿Verdad? Ve al acueducto subterráneo De De Vivia En Lady Lake Ahí encontrarás algo relacionado Con lo que estás buscando Si realmente quieres saber la verdad Será mejor que te desprisa Vale O sea Al acueducto de Lady Lake Lady Lake Vale Acueducto subterráneo Delante de la salida Mira Directo Pum Bendito se le transportes Oye Aquí Ya ocurre algo Oh Ahí está Alicia Y Anda Mira Mira el hijo de puta Que nos espiaba Desde el principio Alicia ¿Verdad? 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 Este Logos es un gran papel de la derecha de la derecha de las Hola, Snake. Buenas. Hay una línea muy fina en este caso Entre el espía y el diplomático Me parece a mí Si Alicia se lo cree No me voy a meter Uy, la gema iris Allá que voy Que digo yo, que creo que es más escandaloso El haber subido las escaleras estas Que están ya un poquito chungas Para cotillar desde las alturas Que haberse quedado aquí Escondidito, escuchando Claro que luego al pasar por aquí te hubieran visto A ver, gema iris A ver Que se cuenta Esa es Laila Y el antiguo pastor Saca la espada Con un peinado parecido al de Esa es ¿Qué decides? Si se acerca A ver El lugar se ve como en el de A ver Un saludo Eres Es ¿Sus Máoteras? ¿Me Disculpa Es Lo que Como Busca No Pero No Entiendo Pero ¿Pero? ¿Layla? ¿Pero? 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 Sí. ¿Pero? 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 Pero, ahora, no lo he pensado en este lado. Si, si se levanta, no se va a venir a Laira. Me lo siento... Ya me he entendido. ¿Pero? Claro, lo jugué hace tres años, el juego. O sea... Tengo un poco más fresca la de Berseria. El problema es que, claro, con la historia fresca de Berseria, pues hay cosas que te descuadran. Claro, es lo que tiene que hacer una precuela. Que, al final... Pues, no sale tan redonda como quieres. Y hay cosas que tienes que ir cambiando. Si la haces sobre la marcha y no la tienes pensada de antes, pues... A ver, que aquí hay otra cosa. Ahora, hasta aquí. ¿Pero? ¿Pero? ¿Por qué? 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 Todos, como todos, se han utilizado un gran granito. ¿Qué es un granito? ¿No hay nada que救aste? ¡No me lo he dicho! ¡No me lo he dicho! ¿Por qué? ¿Niño? Bueno, se ha ido ya, pero bueno. No me des consejos. Dame direcciones. Que te den. No, no, no me digas que me den. Dame la dirección. Para saber dónde tengo que ir, para que me den. Es que... Es que es mal educado. En fin. Manzanilla. Eh... Rose, cariño. ¿Dónde tengo que ir? A ver. Sí, aunque no te... Si te preocupas, siempre puedes ir a su casa a ver cómo se le va. Vale. Otra vez para casa de Alicia. Joder. La juventud de hoy en día. Sí, sí. A ver. Casa de Alicia otra vez. Estoy dando vueltas aquí como un pollo sin cabeza, porque no sé para dónde tengo que ir para seguir la historia. Bueno, en teoría sí que sé dónde tengo que ir. Se supone que debería cruzar el coto de caza, pero es que hay guardias en la puerta que no me dejan pasar. Entonces... No hay manera. Así que voy haciendo lo secundario. Y cuando acabe con lo secundario, pues veré si puedo ir para allá o qué tengo que hacer. Venga. ¡Hola, Gel! Pues... Bien. Aquí haciendo cosas secundarias es lo que acabo de decir, porque es que no sé exactamente para dónde... Creo que hacer sí, ¿no? Creo que hacer sí, ¿no? Porque es esto. El coto de caza de Ifrit. Está cerrado. Al Rey León en 3D. Yo es que el Rey León nunca ha sido una de las pelis que me hayan gustado. O sea, Timón y Pumba me gustan. Pero el Rey León en sí... No... No pasa nada. Bueno, no pasa nada. Nadie está obligado a quedarse aquí ni a de esto. No hay que dar explicaciones tampoco, en ese sentido. El padre de su padre que me ha visto en la sensación de su padre. Por eso, todos. Me lo agradezco. No lo sé por qué. Alicia... Pero... ¿Qué han censurado exactamente? Bueno, supongo que algo de... Tema muertes... Tema... De esto. No sé si es que son capaces de censurar hasta la muerte de la madre de Bambi. A estas alturas ya. Como tiene tantos años, también tampoco te creas que la tengo muy fresca la peli. Sí, lo... Lo principal, pero claro. La vi muy de crío, entonces tampoco... Scar, Mufasa, Simba, Timón, Pumba... Pajarete... Eso han censurado. Joder. Pues vaya. Y además... Eh... Sin Scar... ¿En qué se queda la peli? Pregunto. Porque toda la peli gira en torno, que yo sepa... A que Scar mata al padre de... De... De Simba... Y... No sé... Sin... Si cortan eso ya... A ver. Voy a hablar con Rose, a ver qué más me dice. Lo de los niños... Nada. Sigue sin saberse. Lo del mapa... Nada. Temporada de aullidos... A ver. Ajá. Sí, las ruinas de Gafferis no es donde me reventó el Scorpio, no. Con el diálogo cambiado... Totalmente sigue... Este... No sé... Ya digo... Me parece un poquito... Bueno... Es lo que tiene el remake, ¿no? Que es rehacer la peli. Pues la han hecho conversación del... El problema es que, claro... Con esto, ¿qué pasa? Que... Sí, rehaces la peli... Eh... La gente va a verla con la idea de... ¡Oh! La peli de mi infancia vista con... En... Con animación... Eh... O sea, con... De esto... Con TGI... TGI o como... Como se diga, ¿no? Con... Con personajes realistas... Vamos... Con personajes realistas... Y al final descubres que no es la peli de tu infancia porque han cambiado todo... Pues... No sé... Un poquito... Decepcionante... Ya digo, a mí no es una de mis pelis... No es una peli que me guste... Pero... Yo que sé... Hay otras pelis que digo... Hostia, pues... Si hacen también el remake... A lo mejor... Esa sé que me interesaría... Pero si hacen tanto cambio... Pues... No sé hasta qué punto... Merecerá la pena... A ver... Ruinas de... ¿Cuál ha dicho? Que era... Geffries, ¿no? Sí, joder... Esta es donde el... Con la sirenita... Yo la sirenita... Vi... Creo que era... En el Kingdom Hearts... Eh... Dos... Puede ser... Que es donde tienes que... Que hacer la zona de cantar y tal... Lo vi en... El doblaje español del... Del juego... Y hostia, se me hacía tan raro... No escuchar a Sebastián... Con... Con su acento característico... De la peli original... Con otra voz... Que... Oh... Que, 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 que es raro... Eh... A ver... Las ruinas no puedo ir... Porque me revienta el... El puñetero... El puñetero escorpión... A ver... Tenemos que el deber dirá... A ver cómo están... ¿Qué le parece si vamos a saludar al jefe de la aldea? A Gododin... A Gododin sí que voy... Vale... A Gododin no hay problema... Eh... No... Gododin... Gododin... Cuidado ook... A ver... Que no hay problema...? Las preástico porque... Deüman... No hay problema. No hay problema. Demil step... El aplauso. No hay problema. ¿Te vas a morir? ¿Te quiero? No hay que ir. ¿Es un hijo brasileño ¿Naga? No me preocupa mucho. Me voy a... Me voy a volver a ver... ¿Doussi? ¿Tienes? Ha, 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 ha... ¿Doussi? Así es... Me voy a ver... Malpho. No me voy a ver nada. ¿Doussi? Si eres capaz de ver a los serafines, claro. Saludos poderosos pasajeros. Que capulla es, eh. No. No entiendo la sensación, pero... Me voy a ver. ¿Doussi? 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 Bueno, a ver, que las cosas que dice tampoco es que sean mentiras. Pero... Pero es muy arrogante el tío este, la verdad. ¿Que Que Es, Los altos mandos del Reino, Le tienen mucho aprecio, ¿no? Pero, no se en que momento le dicen, Oye, tú, ven aquí. Que nos caes bien. Vas a decir que eres el pastor. Porque lo decimos nosotros. Los altos mandos del Reino, Que Primero, voy a hacer que le corrompamos una malicia con el padre del Tereo. Ahora, en la de ayer, no lo hace con la malicia. ¿No? ¿Hay alguna capacidad de poder? ¿Hay algo que hay? ¿Es un chico de Hylma? Sí. Pero, por lo tanto, hay un fuerte desespero, y es un chico de Hylma. Tan tan a lo suyo Que ni se empanan De que haya alguien por aquí Dando vueltas Qué cojone Vale Voy a volver a entrar a la posada Espera Aquí al final no compré nada ¿Verdad? Que yo recuerde No Peor, peor Mejor Supuestamente Mejor Peor, peor, peor Pajaritas para Venga Y venga Y vamos a ver Viajar Hemos dicho Ider Ider, Ider Cueva de Ider Zona Oeste A ver Vale Sí, llegué Aquí al final Exacto Guarda 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 que no sé a qué niveles hará la sanguijuela Y espero que haya cofre por victoria No por muerte Pero Por si acaso Guarda Ahí está la sanguijuela Bueno, eso no es la sanguijuela Sí, sí es la sanguijuela Nivel 54 Devil a fuego Vente para acá Yo es que lo jugué hace tres años Pero Joder Ya ni me acuerdo Eh, por si acaso Por si acaso Ocupamos de la Voy a bajar un poco el volumen Que me voy a quedar Me voy a quedar Me voy a quedar medio sordo Es pequeñita Pero Joder La vida que tiene, ¿no? 16.000 En total Pero bueno, mira Le voy dando así Es que claro Al ser tan pequeñita Tampoco es fácil darle Mira, se mantenga así No tengo ese diseño De Sorei Y su vestimenta Yo es que Hombre Eh Ok, Snake Que vaya bien Eh Yo es que Trajes Yo es que Los tales Los juego con los trajes Que hay Y ya está O sea Comprarme DLCs De trajes Me parece Me bajé el DLC El que sí que me bajé Fue el de El de la historia De Alicia Ese sí Porque es Historia Es Entonces Y seguramente Cuando acabe Esto Cuando acabe Haré la historia De Alicia Seguramente Que la empecé a hacer Cuando me lo acabé La primera vez El juego Pero lo dejé Porque Primero Porque era dificililla Y porque Como ya empecé La plus Digo Pues mira Lo hago con los datos De la plus Y mejor A ver Que puedo hacerte Dos seguidos Eh Y te los voy a hacer De hecho Ahí estás Muy bien Bien Pues cofre Ahora habrá cofre Y en el sorteo Se me va a ver la cara Joder Pues mira Que convertirse En sanguijuela Que triste Oye O sea No hay Infernales En el mundo Para que te tengas Que convertir En sanguijuela Pobrecita Al nivel De reencarnarse En cucaracha Eso Mira Redox Ya está Ahí Esta vez No pone El Mother No Ha puesto Directamente El cofre Si quieres Ponerlo También Irlo poniendo Porque está Abierto el programa Y Snake Ya se ha ido Pero No sé Si Si estuviera De casualidad Y le diera Tiempo Te vas Afeitándote Ok A ver La historia La historia De arcilla El pastor Otros pastores Purificando Supuestamente A todos A todos Esos Infernales Bueno A ver Pues Miaje Que te lo dije Te lo fui a decir En un No sé si fue En el directo Ah Que estás Aceitándote Habías dicho Que estabas Pensaba que Estabas Antes Vale Pues ya doy Yo el cofre Ya doy yo el cofre No te preocupes Ya está Ahí está Enviado O sea Que estabas Antes Y que ya habías Vuelto De afeitarte Perdón Voy al Este Pues que Miaje Lo que te decía Que Que te lo Te lo dije Así un poco En el directo No sé si era el de El de Ginox O el de O el de quien fue Pero al final Claro Con tanta gente Hablando No Que digo Que Twitch es un puñetero Pañuelo Porque Resulta Que una Que vi Está quitando los pelos Que vi Cuando Cuando hice la raid A Hanfer Y estuvo enseñando tu foto Vi a una persona Que digo Hostia Creo que es alguien Que conozco Y luego vi su canal De Twitch Y en efecto Es un Fue un compañero mío Del ciclo Bueno Él hacía animación Y yo realización Pero bueno Que hicimos el trabajo final Juntos Entonces Fue cojonudo Porque vi un vídeo suyo Y estabas tú hablando Entonces digo Hostia Y David también Entonces digo Vale Twitch es un puñetero pañuelo Si si Le manda un mensaje Un whatsapp Hace un rato Le digo Hostia A ver si me paso a verte Cuando estés en directo O te pasas tú a verme O lo que sea Oye Es que es Lo pequeño que es Twitch Macho De verdad Yo Flipo Xpovedix Es el El Twitch Pobre Si Pues esto Hice el trabajo final Con él Es Entonces le mando Un whatsapp Y le digo Oye Que A ver Temporada de aullidos Esto ya está Bueno Que ya está Que no tengo ni idea A ver Y tendremos que encontrar Un receptáculo adecuado Vamos Volvamos a Gododin Vale Hay que volver a Gododin Perfecto Posada Logan No sé ahora Que Logan decís Ahora mira Ya está bien ¿Te vas a viciar al El quest 11 Pues guay Yo a ver cuando Me lo miraré Y de esto A ver ¿Multiex de la que era Tu mejor amiga? Ahora me estoy liando ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Luego me lo cuentas Cuando vengas O luego por susurro O algo un poco Porque ahora yo estoy Un poco Aquí también Flipando ¿Por qué ¿Por qué? ¿Por qué? El falso Pastor No es tan bueno Como parecía ¿Por qué? El pastor No es tan bueno El pastor No es tan bueno Como parecía ¿Por qué? Eso es Rompían Volvían Rompían Volvían Vale No es que tuviera Quince novios a la vez Y fuera uno De tantos ¿No? El pastor Seguro No es tan bueno ¿Por qué? ¿Por qué? No es que No es que No es que No es que En mi cabeza Primero Lo primero Que ha pensado Ha sido eso ¿Por qué? El pastor Es un amigo Es muy difícil De ti No es que Sino Es un amigo No es que No es que El pastor No es que Deji Desarro Deji No es que No es que Oh... Es malo, pero... Hay dinero que necesitar. Bueno... ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? No... El señor... Eso es... Por eso... ¿Pero qué? ¿Pero qué? No, no, no. No, no. No, no. Bendición restaurada. Pues veamos... El menú. El señor de la tierra. No es que sea el mayor... Que hay pero bueno. A ver... Este. Perfecto. Normin. Estos ya están. Este. Y... Este. Bien. Ofrecer objetos... Veamos. Te voy a dar así un poquito. De la vida una también. Un elixir. Contagotas. Botella arcana. Botella sagrada. Botella negra. Así un poquito. Perfecto. Y la santificación de objetos... Nada. Vale. Venga. Eh... ¿Qué más? Eh... Tú. Sí, pero no puedo ir al puente de Camelot. A ver. Ni al coto de caza. Ni al coto de caza. Me parece. Es que estoy un poquito en la mierda. ¿No? Porque los sitios a donde quiero ir. Que debo ir. Técnicamente. Pues... No... No sé llevar. A ver. Bueno. Si voy a guardar. Y ahora hago un teletransporte así. A ver. No, era... Aquí. ¿Ves? No puedo ir a donde quiero. Y al puente tampoco. Estoy un poquito atrapado yo ahora mismo. Al puente. Hay mucha malicia. Se supone. Ahí está. No puedo. Me revientan. Si intento pasar por aquí. Voy a intentar ir. A la... Ruinas... A ver. La Santa Iglesia. Gafri Snow. Bosque Patial no. Amorak. Aquí. Al mural. A ver. Si así. Puedo ver algo. Y... Y... Ya está. Mira. Acá hay un cofre. Que ya se ha regenerado. Un péndulo. A ver. Uno al norte de los altos de Lake Heaven. Que ese es el de agua. Uno en el coto de caza. De Eifrit. En la cresta de Viroclef. Que tampoco puedo ir. Y el último. En el desfiladero de... Hasta... La cresta. Ya es donde he estado. Perdón. Que es el de fuego. Es... Esto nada. Es que... Sinceramente... Estoy un poquito... En la mierda ahora mismo. Porque no se donde tengo que ir. Ni que tengo que hacer. A ver. Eh... Viajar. El coto de caza no puedo ir. Mejor. Y el Viroclef este es donde... En la cueva de Ider. ¿No? No, en la cueva de Ider. No, en la cueva... Donde... El de fuego que ya tengo. Coño. Entonces... A ver. Aquí hay un crisol. De malicia. Esto ya está mirado. Ahí abajo voy a ver si me dicen algo de... De que... Quien está pidiendo el paso. Que seguramente me lo dijeron ya. Pero bueno, al menos... Lo vuelvo a mirar. A ver si se me ocurre... Como que... Como hacer que me dejen pasar. Y si no intentaré hacer el de agua. Pues es que el de agua estaban los enemigos al 80, ¿sabes? Entonces... Me da que... Me van a hacer mucha pupa. Estoy yendo bien, más o menos. Por aquí. Si acaso en un rato... Si no... Si no mato a ningún bicho. Si no... Si a ningún jefe. Ni me matan ni nada. Haré un sorteito también. Porque... Si no es un directo un poquito... Absurdo y... Y cutre. Porque no estoy haciendo nada. Más allá que algo... De algo secundario que ya he... Ya me he pasado. A ver el pajarraco. Que ya me tiene aquí... Débil a fuego. Venga. No puedo... Aromatizarme. Porque... No tengo... Suficientes... De esto. Punto. Del círculo este. Que no sé ni cómo se llama. Ya. A ver. A ver, gentuza. ¿Por qué no me dejáis pasar? Barra de estallido. Eso. Nos han dicho que un delincuente prófugo se oculta por aquí. Da la vuelta para que no salvar nuestra búsqueda. Lo de los chicos... Nada. El mapa... Nada. La temporada de aullidos... Tampoco me dicen nada. Los crisoles... Nada. Y me he vilnada. Porque es en el puente de Camelot. Y este de... Que soy el escorpión. Pendrago. El norte de Pendrago. El... Las ruinas de Gafferis. Joder. Estoy en la mierda. Macho. Estoy muy en la mierda ahora. El punto de guardo más cercano es el que hay en donde... Donde Pendrago. A ver. Pero es que me da rabia porque... Pude entrar... Por ahí... Al coto de caza... Eh... Dos o tres directos atrás. ¿Sabes? Entonces... Que ahora de golpe no pueda. Y técnicamente es donde tengo que ir. Pues me deja un poquito... No sé. Ahí la gente está haciendo cositas. Cocinándome y tal. A ver. Y si no se supone que es la patrulla fronteriza y todo esto. ¿No? Pues yo que sé. Intentaré... Hablar con Sergey. A ver si supiera algo. Si pudiera hacer que me dejaran pasar o... Lo que fue. Que no sé. A ver. Aquí. Vamos a ver el escorpión. Es que me reventaba el puto. Que bueno que siempre puedo hacer así. Y el escorpión mandarlo a tomar por culo muy fuertemente. ¿No? Digo yo. Ahí está. Vale. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Sí. No sé. No sé. Las historias de Arcilla está más currado en el... Bueno, más currado me refiero que... Se ve mejor en el Berseria. Porque aquí son imágenes así. En el otro, no, en el otro es una animación. Es una escena, bueno, una animática. ¿Qué es? ¿Surei? ¿Mada, Mada, Mada, Dane? Laira. Yo también, Laira y Anna, Tavio. ¿Surei? ¿Surei? ¿Eh? Sí. ¿Surei? 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 Sí, pero no es que dice aquí el medio que nos va a atacar a un héroe escorpión. Sí, pero no es que dice aquí el medio que nos va a atacar a un héroe escorpión. Si no es que dice aquí el medio que nos va a atacar a un héroe escorpión, no es que dice aquí el medio que nos va a atacar a un héroe escorpión. No es que dice aquí el medio que nos va a atacar a un héroe escorpión. ¿Surei? 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 No es que dice aquí el medio que nos va a atacar a un héroe escorpión. ¿Surei? Bueno, sí. Cuando te tienes a C-Bit en vez de a Decel. Que bueno, que técnicamente es un mini spoiler lo que acabo de hacer. Pero... Voy a intentarlo ya que he guardado. Es que nivel 54, es que técnicamente podría. Debería poder, si es que no debería serme tan difícil este cabrón. Es que pega muy duro, pero realmente... Hay una cosa que te parecerá rara, el que. Siempre has jugado con Mozevit. Que te gusta más su jugabilidad. Ah, bueno. Me estoy clavando mucho en los auriculares. Y mira que tengo la cabeza dura, eh, pero... Se me están clavando y empiezan a molestarme. Yo es que... Prefiero jugar con Surei por el tema de armatizarme así. Y poder ir cambiando de armatización y todo esto. Uh, vaya hostia le he metido, ¿no? Ahí. Que no me mates... No me ataques a mi curandero. Y tú, eh, Micleo y Rose, ¿por qué os separáis? Si curáis el doble juntos que separaos. No hay igual de entre personajes. Higa el doble juntos que se deshacrimos. ¡Eso nosotros no cheetos! ¡B Laneo y R begrud Puisque una in Curia de un deixe indio! ¡Sue un proceso que ap横! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Mierda! ¡Cuando ya casi lo tenía! Pues lo voy a volver a intentar Pero voy a dar un cofrecito, eso sí Pero que ya casi lo tenía, cabrón Si ya casi estaba ¡Combo Breaker! Voy a volverlo a intentar Voy a volverlo a intentar, pero A ver Edna, vente para acá Voy a mirar Si puedo cambiar algo Eh, a ver A ver, esto da muchísima defensa Esta prenda De cuarzo Esto tendría que hacerlo Simplemente por subirles las cosas Porque además Eso de arte siguiente Ese ya no puede subir más Pero esto sí Entonces a lo mejor Tendría que... No, no sé Las vitelas esas Tendría que fusionarlas entre ellas Me parece a mí De momento A ver Voy a dejarlo así Yo es que me hago un lío Con todo este tema De los... De todo esto A ver Vamos a ver Lavanda Voy a darles de todo aquí El ataque Venga, para ti Romero Para el ataque de artes ¿No? Para ti Laila Para ti Edna Azafrán Defensa Con artes Manzanilla Concentración Químico Es el que menos concentración Tiene siempre El poder De ataque Con artes Defensa Defensa con artes Ahí está Voy a volver a guardar Bueno, voy a ver Si puedo comerme Tengo algún postrecito Por ahí hecho Sí Por ejemplo Yo qué sé Vamos a probar Químico Con artes Tengo la 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 ¡No! Mierda, muero, muero otra vez, muero otra vez, cago en, venga, otro cofre. Me hago mucho lío con esta cámara porque está la imagen invertida. O sea, me encanta porque cuando en las objetos me deja reflejarla, pero es que reflejarla significa ponerla bien. O sea que... Para mi manera de verlo, claro. Redox, pa' ti. Cojones. Lo voy a volver a intentar. Si es que con la poca vida que le queda ya, sí, sí es que sé que puedo. Si es que lo peor es que sé que puedo cargármelo. Pero, mmm... Joder, sí, puedo cargármelo, pero si ya empiezo y me mata... No te preocupes. ¿Qué pasa? Vaya. No puedo. Vaya. No puedo. No puedo. No puedo. Vaya. No puedo. La roca esa le hace Mierda La roca esa le dice ¿Dónde está? Lo más importante. ¡Se ded sharing en el trabajo, Rose! Tendremos muchos posibilidades de launku. ¿Dónde está el entrenamiento? ¿Qué es lo que está pasando? Hay veces que la roca es mas grande y hay veces que es más pequeña. ¿Qué es lo que está pasando? Depende de cómo le de. ¿Con qué puedes hacer? No hay problema. Esa grande le hace muchísimo daño. Las pequeñitas le hacen una mierda. No hay problema. No hay problema. ¿Qué es lo que vayas a la vez? ¿Qué es lo que ven? 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 ¡No! 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 Es que si me diera la opción de reintentar directamente pues sería mucho más fácil. Vale, un cofre de Evo. Los dejo a deber y luego los doy de golpe. Porque esto... La IA no sabe esquivar. Vamos... ¡No! 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 Pero que esquiveis subnormales Es que no, no saben esquivar Me voy a entretener yo a esquivar y... poco mas Coño, pero es que no duran un golpe, ¿sabes? ¡Joder! Ah, voy a la última y ya está Como sois tres en el sorteo, mira un cofre para cada uno y a tomar por culo Si muero otra vez Pero es que, eh, armatízate Si le estoy dando y encima no se quiere armatizar ahora, ¿qué? ¿Encojonudo, no? ¿Encojonudo, no? ¿Encojonudo, no? ¿Encojonudo? Y... Tomar por culo, paso, venga Venga, eh, Redox, eh... No hay nadie nuevo, ¿no? Pues un cofre para cada uno, ya está Sin sorteo, tomar por culo Así se hace un poquito más justo Ah, se lo comió el gusano, guay Bueno, guay Pobrecito, pero... ¡Quiero ir aquí! Voy a ver si puedo hablar con Serguei Ah, que fue lo que... Vale, entonces sí, que se joda Que tuve que gastar L para salvarte a ti Entonces sí, sí Bueno, es como con Kenai Que tuve que gastar también... Que me tuve que vengar Que el capullo me quitó tres cofres Tres Como dijo Garu Ni uno, ni dos, ni tres Sino tres A ver... Serguei Sí, por favor Me será muy vergonzoso Pero... Te suplico que dejes que me... Que me dejen pasar Serguei, por Dios Por lo que más quieras Que me dejen pasar al coto de caza Que estoy súper atascado No hay manera Muy bien se ha ido Y esos no me dicen nada tampoco Es que... Nada, hoy intentaré hacer la prueba de agua Pero es que están al nivel 80 ¿Eh? Yo que sé O me paso todo el fin de semana leveleando Hasta llegar al nivel 50 y tantos O... Pues no sé que voy a hacer con mi vida La verdad Te vas para la ducha Y luego para mi casa Ok Fruita de bien detrás de las orejas A ver... A ver... Deja... Parece que le toca la cara Salen pelos A ver... Santuario de prueba de fuego ¿Dónde está el de agua? Cajones A ver... Aquí No, aquí no es Aquí el altos Aquí el feo abandonado No Es esto De las ruinas de Galaghan No, cataratas de Morgan ¿Verdad? Sí Bien... Que algo bien dicho del bosque de Arunlight También Pero... A ver... Iré luego si acaso Voy a intentarlo otra vez Pero es que es esto Que los putos elefantes Estaban al nivel 80 Es que eso no es ni medio normal Se supone que debería ir al coto de caza Y por el coto de caza La prueba de tierra Pero... ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso duele! ¡Suscríbete al canal! El final del juego, si. Hombre, imagino que si es un boss con varias fases, será el jefe final. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero, ¿qué pasa? Que van a estar saliendo eternamente aquí enemigos Joder Se han salido ya 500 ojos Por cierto, parecen sacados un poco del Del Kid Icarus También te diré No he jugado ninguno, pero... Los he visto en el Smash Bros. Brawl Pero te estés ya quieto, gente de los cojones Bueno, en realidad sí que he jugado un poquito a un Kid Icarus ¿Qué pasa? No puedo creerlo No puedo creerlo No puedo creerlo Sin embargo... ...es un hombre que se ha encontrado en la ciudad de África. No, espera, que me matan, que me matan, que me matan Me mataron ¿Dónde aparezco? A todo esto Ah, otra vez aquí, guay ¿El bosque otro cuál era? ¿No está el otro bosque aquí? A ver Es aquí Bosque de Arondiff A ver Ah, coño, el bosque de Arondiff es donde, de donde viene Donde vengo, vamos, de, de, donde Para el camino a Elysia Pues vaya A ver Fuera y fuera Y... Viajar A la entrada de las cataratas Vale A ver si bajándole 20 niveles a los enemigos Pues no me revientan el ojete Espera, voy a guardar Que no sé yo por qué, coño, no hay un punto de guardado dentro de la prueba de fuego Pero vale En que sea solo justo la entrada Pero... Ahí está Ahí está Para adentro Por aquí Por aquí No, no hay un punto de guardar Ahí está Nivel 55 Mira No lo ha bajado 20 Sino 30 niveles Cuidado Por alguna razón que acabo de desconocer Muy fuertemente Pero vale Ahora ya con esto Lo más que se me ha hecho el combate Dentro de la mierda de la Del pasillo Entonces, guay A cuento de que Bueno, mira, da igual Para que buscar la explicación Pero bueno, se nota la diferencia, ¿no? Al menos ahora me los cargo Y no me revientan Venga, que esto ya lo he leído Antes, bien ¿Qué es lo que me ha hecho, Nicky? Sin embargo A la vez que me ha hecho un hombre que me ha hecho un hombre Es un hombre No, 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 no No, no, no No, no Cojonudo que sea el santuario de la prueba de agua y los enemigos sean débiles a fuego Algunos Otros son resistentes pero la Los bichos estos, los cien pies En fin Ahí estás Veamos por aquí que hay Vale, un puentecico Y aquí un TP Bien Veamos, por el otro lado que hay Mierda Joder, nada más salir Que cerdada, ¿no? Por aquí salgo, ¿verdad? Por fuera del todo No, por aquí entro Vale, y aquí está el TP Para tener que volver a dar la vuelta Ok Menos mal Vale, a ver Voy a volver a intentar ir Pero más Con más cuidado A ver Con cuidado Como se ve en el suelo Donde te van a pillar Vale Anillo de agua Un anillo de agua En el santuario de agua Wow Que inesperado Que inesperado Vale, cuidado Por ahí Rose, no es justo A ti no te ven Es una tramposa Podré Yendo en diagonal Podré, podré Por los peliquis Pero podré Vale Y si salgo por aquí Ah Dos cofrecitos Brazo de gitano Y botella de vida Bien De la vida No le digo de vida Vale Mierda Mierda Me vio No pasa nada Ahora que sé Que por ahí Ya no No puedo ir mucho Pues voy por esta otra puerta A ver Que salgo el rato Mirando el suelo Esto también Tiene su base Hola Adiós Ha venido hacia mí Y se ha Ha desaparecido A ver Por aquí hay una bajada Espérate Vamos a ver Vale Para el otro lado No creo que haya gran cosa Pero oye Por probar Vale Aquí el suelo He hecho un cabrón Vale Bien Con un cofrecito de plata 6.000 gal Bueno Y Talismán antifatiga Ah y la fatiguita Venga Y por aquí Nada Vale Que claro Los ojos estos Debilitan muchísimo La burbuja Porque la burbuja Aguanta una eternidad Pero Los ojos la debilitan A ver Elefantito Venga Ahí estamos Ahí estamos Ay Dios la escena Que ridículo Bueno parece que a Laila Le ha hecho gracia Así que Solo porque a todos Nos cae bien Laila Vamos a aceptarla Año 25 del calendario común Mes del sabio Han pasado 3 años Desde que el serafín Me habla Me nombrara pastor He intentado con todas Mis fuerzas Ser digno del cometido Pero la malicia Sigue campando A sus anchas Debo hacer más Debo salvar a todos Los que pueda Uy uy Empezamos ya Empieza ya A dejarse llevar por la malicia El propio pastor Ahí está Por aquí me lleva más arriba Vamos a explorar primero La zona de aquí más abajo Esto me lleva abajo Vale pero por aquí ya he estado No me jodas Estoy haciendo un lío A ver A ver Vamos a ver aquí Que yo me aclare Vale aquí es donde el teletransporte Ok Entonces Yo lo siento Pero es que mi sentido De la orientación Es entre malo Y una Puta mierda A ver Vale Por aquí es por donde he ido Por aquí es por donde he ido antes Que por medio estaban los dos cofrecillos ¿Verdad? A ver Sí Y ahí hay otro cofre Al que obviamente no voy a llegar O sí Sí, sí que voy a llegar Por aquí Y Por aquí Y esto Ahora aquí Muy bien O sea Estaba todo plagado De cosas de estas Pero Solo puedes ver Esa Eso puedes analizar Esa Muy bien Y Vale Bien Y Ahora sí que ya puedo subir Un poquito más Venga Esta zona Este piso está completo Joder Con las bolitas de fuego Macho Nunca utilizo Las magias Con los Con los serafines No sé por qué Vale Ese es el que acabo de leer ¿Verdad? El del año 25 Sí Ese es el que acabo de leer Coño Se podría quedar abierto O por lo menos Marcarlo de algún modo Porque si le sumamos El que no se sepa A mi sentido De la orientación Y todo eso Pues Venga Elefantito Muérete Aquafante Es el nombre Vaya colmillacos Aquí tiene el aquafante No te lo sé Ala Ande y paso de ti Creo Cofre Y otro cofre Año 28 De calendario común Mes del ciclo Eso no va bien Cada día la malicia Se enquista más en el mundo No puedo impedir El desastre ni la guerra Soy el pastor Y aún así soy débil Necesito más poder Si quiero desterrar Esta malicia De una vez por todas Bien En el encuentro peligroso Wow Bueno No el problema Es que son Esa gentuza Bueno Estábamos acorralados Mutuamente Pues me he salido Con la mía Y les he dado Me encanta que los Esté atontando Todo el rato Eso facilita Bastante las cosas No hay Y otro teletransporte Guay Por aquí hay otra subida Otro camino Un punto de guardado Si será por cosas A ver voy a seguir explorando la zona de abajo No vaya a ser Que pueda ir por algún lado y Yo que se Voy a explorar piso por piso A ver El ojo se mueve rápido eh Cuidado Vale a ver Perdona que aquí no estaba marcado en el suelo Que hijos de puta Que cerdacos No me podéis marcar en el suelo todo el rato Que me quede con esa mecánica Y luego quitármela Perdona Eh ¿De qué vais? O sea Toma Aprendete esa mecánica Y cuando te la sepas Te la cambiamos Eh No 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 Los juegos no funcionan así Bonito Voy a volver con más cuidado Ahí hay un ojo Aquí hay un ojo Aquí hay un ojo Ahí hay un ojo Tira por aquí Tira por aquí Bien Vamos de francesa Vale Entonces Está claro que Por aquí no puedo ir Porque están los ojitos estos Tan cabrones Tan cabrones Y tan Tramposos Porque Claro Por aquí no puedo en todo el camino Y aquí tampoco Entonces Tengo que subir Y ir por el otro camino Me encanta porque me marca el infernal Pero el cabrón No aparece Eso es lo que he leído ya Y por aquí arriba A ver Tendría que dar rodeo Y bajar por el otro lado ¿Verdad? ¿Tú eras débil a tierra también? ¿O a qué? Sí A tierra Se te va un poco la flapa Rose Pero ok A menos haces que me den Rango con eso Vale Bien Cuidado que aquí se viene Encuentro peligroso Año 31 del calendario común Mes del cáliz He conseguido mi tril Con el cual me voy a forjar Una espada formidable Y así tendré Y así tendré al fin El poder que necesito Poder, poder, poder Es lo único en lo que puedo pensar Día y noche Y así es acabado Amigo Convertido en infernal Y así tendré que hacer Ex britán Y así tendré que doblar Y así tendré queicar Vale, a ver, cuidado con los ojitos Dos seguidos, venga ¡No! Sí, venga, claro ¡Qué cerdo! Este de aquí Es que te los pueden a mala leche para que caigas Por fin te aprendes uno Te revientan con otro Venga Al menos me puedo teletransportar aquí Pero, joder La mala leche que tienen es interesante, eh Venga Vale, a ver Aquí hay un ojo Y ahí también Aquí hay uno Esto es hasta aquí Bien Ahora Aquí hay dos seguidos con ojo Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahora Aquí no hay ojo Aquí no hay ojo Pero aquí hay dos ojos Bien, y aquí hay un ojo Bien Vale Y sales por aquí Perfecto A ver, a ver, a ver A ver, a ver, cuidado Que tampoco me fío yo Ahora mismo De esto ¿Se puede salir por aquí? Se puede salir por aquí Bien Ahí hay ojo Ahí hay ojo Aquí y aquí Vale Está claro que para acá no puedo Todo esto está como Este no Este puedo, ¿verdad? Aquí, bien Y aquí puedo Esto es puedo ¿Verdad? Aquí no hay nada Vale Esto marea un poco Lo sé Sé que marea Pero, joder Por ahí no hay ojos Tampoco Entonces Es solamente esta línea de aquí Vale Y ahora Dos para acá Y cojo este cofre Bien Bastón de Feldespato Lo voy a mirarlo Antes de que se me olvide Que será peor Seguramente Quack Feldespato Es que claro Le quito uno Y veo que tal Y luego ¿Quién es el dragón? Voy a dejarle así Ya está Está secándote en el baño Y es imposible ¿Por qué? Porque te volvías a empapar Por el sudor, ¿no? Sé lo que es Todos sabemos lo que es eso Me parece a mí Si a mí me pasó También el otro día Vale Por aquí Bien Entonces Ahora salgo por aquí Mira de abrigo Yo he dicho De «Mira de abrigo» Si Tú si quieres Ya abrigo ¿Ho? ¿O? 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 Empeñé ¿O? O? ¿Prizo o Price o O? ¿O? 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 año cuarenta y dos del calendario común mes del florecimiento primavera supongo que en vez concreto al fin la he terminado la espada que ha sido mi gran sueño durante veinte años con esta hoja los abatiré a los infernales a la malicia a todo el caos a ver si ¿a este padre de este día es una espada? habéis tardado un poco en daros cuenta ¿no? digo yo a ver voy a bajar por aquí ¡ay, ay, 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 ay! que hijo de... el ojo casi, casi caigo casi caigo pero no 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 me vas a hacer caer esta vez no a ver espérate de aquí ahora cuidado ahí no hay ojo ahí tampoco o sea aquí puedo pasar bien vale puedo pasar aquí en teoría en teoría ¿eh? puedo pasar aquí bien puedo pasar aquí y en teoría debería poder subir pero aquí ¿pero esto me llevará al principio? sí sí, ¿verdad? entonces ¿me explicas? ah, no vale me lleva a otro lado diferente ok que aquí sí que tengo que tener cuidado porque aquí sí que hay un ojo entonces venga bien vale y salgo ya por aquí bien voy bien voy bien venga asura al infernal venga que sí guarda que se viene vos y por ende o bien muchas muertes y muchos cofres o bien una victoria y cofre también así que joder sí que es grandote el colega ¿no? me comentan eso lo que es eso es esto es ¿soy lo que pasa? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está mi pen? ¿dónde está mi pen? te ¿dónde está? ¿qué es? ¡Yomac que hacía un gran banque! ¿Eh? ¿Qué es lo que me ha hecho? ¿De acuerdo que me ha hecho destruir a Hyoma? ¿De acuerdo? ¿Asura? ¿De acuerdo que me ha hecho un Hyoma? ¡Gracias! 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 ¿Por qué te pones tú en el equipo ahora? ¿Me lo explicas? ¡Suscríbete al canal! ¡Es que no entiendo la gracia que le ven a desarmatizarse, sinceramente! Pierden barra de estallido, curan menos y a eso le llaman priorizar defensa, pues no sé. No sé Rick, parece falso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La zuyera es100. Puedes tener la kesterna. No necesito tiempo. Mierda de Killar. La la sube. La que esta a sube. Un talento si no lo va a pasar. Yo me lo peor. No se es. No creo que me lo cargue. Pero... Oye... Al menos le dejaré fino. Uy... Pues mira si. No me lo he cargado como tal, pero... No se. No me lo he cargado como tal, pero... Con esos sucios humanos Claro, al final los humanos somos los que generamos la malicia Es que si nos ponemos radicales a querer desustruir la malicia Somos los primeros que vamos a caer al hoyo ¿Por qué se ha convertido en la malicia? Es correcto ¿Esta voz? ¿Esta voz? ¿Esta voz? ¿Esta voz? ¿Esta voz? Ya está, se acabó Descanso azul Logro desbloqueado Lo de descanso azul lo he dicho porque era un logro desbloqueado ¿Qué es lo que se dice? 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 Le damos de vuelta a la persona. Voy a recordar a alguien directamente. ¡Vamos a recuperar la fuerza! ¿Qué pasó con Asura? ¿Para que se conoce? Sí. ¿Eso fue que Asura y el Tenzok? ¿Eso fue que yo y todos? Asura, que se me lleve el ojito. Asura ha sido destruido. Artur, si no... Esta plagadita de malicia, ¿eh? ¿Por qué lo he escogido y lo he escogido? En inglés, ¿no? Ahí está ¿Maldran? ¡Que hija de puta eres, tía! ¡Maldran! ¡Sureish! ¡Nos vemos! ¡¿Qué es esto?! ¡¿Eso?! ¡¿Ese es esto?! ¡¿Y...Shoma?! ¡¿Ese es esto?! ¡¿Y...Shoma?! Antes, no me molesté la invitación. Creo que estaba viendo... ¿Cómo se vea el tema? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¡Azhará que te quede la vida! ¡Azhará que querías que te quede la vida! ¿Por qué? Por lo contrario, quiero decir. ¿Por qué no me interesa a Asura? Si no, no me interesa a la vida de Asura y a la humanidad, no me interesa de que se pierda. Esto es mi abuelo, el rey de la crema de Saika. ...Sinceramente, entre la opción de Arthur, Artorius en el, Berseria y la de esta gente aquí, Artorius al menos dejabla la gente viva. No, no, no. ¿Tengo que salir? No, por aquí, coño. No sé ni por dónde tengo que salir. ¿No? 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 La verdadera identidad de Maltranque Sí, que es una mala perra Venga Si lo sabíamos todos A ver Soleil, ahora solo tienes que pensar en las pruebas Parece algo frío, pero sabes que tengo razón El siguiente santuario Estoy contigo, esperemos que el siguiente lugar sea un poco más tranquilo, ¿eh? Si tienes razón, es difícil, porque la chica tiene derecho a soñar Quiero ir a visitar a Alicia Pues venga, quiero ir a visitar a Alicia ¡Qué remedio! Viajar a Lady Lake Venga Vamos a ver a Alicia, ¿cómo está? Habrá que ver si nos cree cuando le digamos que su amiguita Y tutora y... De todo Maltran Es más mala que pegar a un cachorrito con un calcetín usado, ¿sabes? Pero bueno Por aquí Probablemente la casa de Alicia sea casi el único lugar que se ir de memoria Es triste, pero cierto A ver, ahí está Mírala 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 No tendrán en cuenta a Redox. Esto seguimos, que nada... El mapa, los aullidos... Venga, pues el siguiente santuario. Espera, ¿tú dices dónde...? Nada, no me dice nada. Vale, que sí, que me vais a asaltar 15 veces que no le podemos contar a Alicia, la verdad. Dios mío. A mí no me costaría nada, la verdad, decirle, mira, Alicia, la tía esta es más mala... Vamos, que... Que el Vita Coco. Con eso ya te digo todo, ¿eh? O sea, no. Aléjate de ella. Yo sé que la tiene mucho aprecio, pero es una infernal. Quiere destruir el mundo. A ver... ¿Podré ir a algún lado de los que me faltan? Pregunto. Viajar. Aquí de solo con no. ¡Sí! Ya puedo ir al coto de caza. ¡Ay! Dios, qué gusto. Es cosa tuya porque, como no soy afiliado, no puedo bajar la calidad. Entonces, será cosa de tu internet. Lo siento. Normalmente, por las noches, juego al Dragon Quest Heroes, que la calidad la bajo. Entonces, sí que se vería un poquito mejor, a lo mejor, a 7.20. Si tu internet, tu conexión te permite el 7.20. Entonces, sí que se podría ver. Alguna noche, pero... Como esto, como este, el Cestir, ya lo subo, luego lo resubo a mi canal de YouTube, pues... No... No quiero hacerlo en mala calidad para poderlo resubir a calidad alta. Entonces... Es lo único. Pero bueno, me quedan solamente 8 seguidores ya para llegar a afiliado, así que... Con un poco de suerte, en breve, podré bajar la calidad. ¿A ti te he comprado ya? A ti me parece que sí que te compré, pero... Ah, no, no te compré al final. Pues gracias por el follow. Ya uno menos para poder llegar al afiliado. Gracias, muchas gracias. A ver. Sí. Es la gracia, lo puse así... Con la Poké Ball y de esto. A ver. Voy a comprar estas cositas, a ver si... Si es que me sobra el dinero prácticamente ahora, así que... Vale, a ver. A ver si encuentro puntos de guardado por aquí... Mira, ahí hay uno, donde el crisol de malicia... No, no, es una cueva, no es un crisol, es una cueva. Que no llegué a entrar. Ahí hay un cofre. La mariposa esta... Ya la miré. Que creo que no era una mariposa, creo que era una polilla. Bizcocho. Y a ver... Ese cofre sí que está abierto. Y si no recuerdo mal... Que ya lo dije cuando vine la primera vez al coto de caza este... Es que por esta zona estaba... Campando a sus anchas... ¿Cómo se llama ahora? Heldalf. El jefe final. A ver el jabalí. Subido un par de niveles. Yo creo que ahora podría intentar cargarme a la gente por aquí, pero... La sombra esta del árbol se ha generado de una manera rara, pero... A ver... Nivel 52. Sí, técnicamente debería poder enfrentarme. Exactamente. ... Y son débiles a viento los jabalíes. DC le ha tardado una terminar de salir, no sé por qué. A ver, ahí hay un serafín, o dos. Dos. Bueno, están aquí mirando el paisaje, déjales, tranquilos. A ver. Ahí hay un crisol de malicia. Ahí es la prueba de tierra, que es donde debería haber ido en vez de a la de agua. Pero como soy especial, pues, nada. No, no, no. ¡Ganay Kusam! ¡Betaline! Ahí están. Vale, a ver... Quería ir por aquí. Que es donde está Crisol. ¡Vamos con la fuerza! ¡Muchas gracias! ¡Ganay Kusam! ¡Ganay Kusam! ¡Betaline! ¡Tachuk! ¡Ganay Kusam! ¡Ganay Kusam! ¡Ganay Kusam! ¡Ganay Kusam! ¡Ganay Kusam! Y pensar que la primera vez que vine aquí me estaban reventando. Y ahora me los estoy cargando bastante bien. Vale, pues... El Crisol. Los Crisoles los haré más adelante a lo mejor todos un poquito de golpe. Y ya estaría. A ver... Y ahora en breve cortaré ya. Ahí hay una araña gigante. A ver... Y la cuevecita esta que no llegue a entrar. Y me vendría bien entrar. Ni que fuera por ver qué cueva es. Vale... Estoy a punto de cortar ya. Así que... Tampoco te vas a perder mucho ya. A ver... Esta es... ¿Esta cueva qué es? Ruinas de... Waelish. Vale. Bueno, ya sé... Lo que son. Voy a intentar ir por ahí. A ver... Que esa zona no la acabé de explorar. A ver... ¿Cómo lo he esquivado, eh? Mira, hay un cofre... De plata... Hay un cofrecito de plata... Gafas de tonto. Mira, me pegan. A ver... Romero rojo... Y por aquí... Esto lo puedo romper. ¡Bum! Ahí está. Ahí hay un monolito... Y dos cofres. Dos cofres. Uno... Con una magdalena. Está la fina. La magdalena. Yo tengo una botella sagrada. El monolito... Y... La verbena roja. Bien. Me he arriesgado mucho, lo sé. Pero bueno. Me parece que... Será mejor... Que escape yo de esto. Será mejor... Que escape yo de esto. Si... Que es la mejor salsa... Para mí. ¡ cont revisar! ¿QuéWhere? Conseguiré huir antes de que me maten Sí Por muy poco, pero sí Esta flor la he visto tan rara que digo hoy, yo que sé, a lo mejor Vale, cuidado Con la tierra esa que resbala Y vale, pues lo voy a ir dejando Bueno, no, no lo voy a ir dejando porque me ha atacado de golpe este capullo Venga Yo quedo un jabali Vale, pues guardo. Guardo, bien.